¡Eh! ¡Eh! Mi Enderchest... ¡Eh! ¿Ya? ¿Eh? ¿Mi Enderchest? Ah, lo tiene que tener la Nidia Pero ha picado antes, ¿no? ¿No? Que no, que no, que no, que no lo he picado Me estáis vacilando Está el dragón ahí, vivo, ¿eh? No, no, el dragón no está Están las escareras picadas, tío Pues nada, me he quedado sin Enderchest ¿Y la Enderchest? ¡Let's go! ¡Vámonos! No, no, pero que no puede ser No, no, no está, así que le pete ¿Cómo? 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 ¿Me estás contando que ha desaparecido una Enderchest? ¿A ver si por qué sí? Sí Vale, Cheta, a ver, esto se trata ahora de buscar Unos barcos como rositas Sí, eso es Pero antes de nada Yo os recomendaría una cosa Vamos a dejar Todo eso limpio para la gente que venga también A hacerse el dragón más tarde En plan, las torrecitas estas vamos a A quitarlas, ¿no? Para que se lo encuentren limpio también Es un momento, ¿eh? No No hemos de hablar mucho Y además que igual El... Claro, por dónde tenemos que tirar Tampoco lo sabemos, ¿no? Vale, hay que encontrar ahora, chicos Una... Una zona A ver cómo lo explico ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí Perfectamente Es como una zona de árboles ¿Qué? Como de raíces No, 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 no Ahora, una vez que matas al dragón Se abren dos portales Uno, el portal Lo he visto Lo he visto, lo he encontrado Ah, yo también, allí Allí Flotando en el aire Eso es En la nada Lo único malo es que Hay que tirar una perla de Ender Ahí Una perla de Ender Creo que no, amigo mío Yo no me lo voy a jugar Yo voy a coger Ender En Stone Y voy a ir tranquilamente Que sí, que sí Que es lo que digo Que si fallamos con la perla Nos vamos al vacío y morimos Pero cuidado que hay Endermans Que se vuelven locos, tío Me gusta mucho la Endstone, eh Me gusta mucho el En la forma O sea, la textura, todo Me gusta Vale, ¿hago yo el camino? Sí, yo estoy cogiendo Endstone Para llegar Vale, estoy haciendo el camino, ¿vale? No, para que no empecemos Vale, voy cogiendo Voy matando a algún Enderman más Du, me cago en la leche Qué susto me has dado Pensé que me venía Vale, eh, chavales ¿Qué? Que llevo media hora hablando Y estaba muteado Ah, muy bien Que aquí pone huevo de dragón Eh, donde pone el portal Sí, sí, deja, deja ese huevo Pues mira, no lo he roto Porque me he dado cuenta Que estaba muteado Porque he dicho Vale, no me hacéis caso Pues a tomar por culo Lo voy a romper ¿Pero por qué tienes que romper? Pues eh ¿Por qué no me hacéis caso? Cita es así O sea, lo rompe todo Y todo es huevo A ver, no me hacéis caso Entonces Ya está, ¿no? Entonces Entonces ¿Qué te ha pasado en la boca, tío? ¿Por qué haces ese ruido? ¿Qué? ¿Eres un gremio de una hora o qué? Te estoy imitando No, estás equivocado Yo hablo muy normal Muy Anormal Vale, vale, vale Va Eh, no me va a llegar Pero bueno David, te estás cogiendo más, ¿no? Yo tengo un stack ¿Quieres que siga yo? Ah, perfecto Tú no vas a tirar ninguna perla, eh Que es que tienes que tirar una perla, David Que no, que no Que no hay otra forma de entrar Pero la puedes tirar cuando estés ahí mismo, ¿no? En vez de jugártela desde Murcia Sí, sí Pero es que No, pero Que él está convencido De que no va a echar ninguna perla Que no, que no Que me lo dé a casa, eh Que yo me voy con mi Con mis diamantes, tranquilamente Madre mía Vaya, vaya Tú Qué susto me has dado Ay Cuánto miedo Hombre, miedo Pues estoy ahora mismo sobre el vacío Hombre, miedo Pues poco a poco Que te calles ya Vale, David Dime Esto ya estaría, eh Vale, estoy yendo Tengo dos stacks de perras, eh Para que necesite Yo tengo diez Yo también tengo Y Y muy poco miedo Sí Es normal en ti Poco miedo Aquí Ahora Eh Bicho Hay que hacer Cheta Si te caes ahora No es como en otro lado, eh O sea, vete rápido Ya verás lo que te va a pasar Hay que hacer aquí una plataforma Me he quedado otra vez sin material Yo tengo plataforma Vale Pues vas haciendo La plataforma alrededor de todo esto Eso es Estás equivocado, eh Para, 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 para Para Pero si no sirve para nada Pero si lo rompes con la mano Se acaba O sea No te lo dan No, sin darme Que no, que no No te lo dan ¿No tienes pico? Yo sí Pero no tengo toque de seda No hace falta toque de seda Para coger en stone Buah Qué bonito es el portal este, tío Mirad ahí Oh, unos cuadraditos volando Vale Pues ya estaría, eh Con lo que has hecho Yo creo Eh David Que ya estaríamos A gusto Esto ya Me da toque Pon ahí atrás Vale Vale Bueno Echemos la perla adentro ¿Quién, quién, quién ¿Alguien necesita la perla? Yo tengo 10 Vale, pues toma Necesitáis Eh Tengo una ender chest Conmigo, ¿vale? Si necesitáis alguna cosa De De dentro del ender chest Me decís O la puedo poner No, no la pongas Que la pierdes, eh Ya he visto lo que ha pasado Y yo no tengo más Ya, es verdad, eh Igual es porque Como es una ender chest Se Se Va en el vacío Claro Bueno ¿Vamos o qué? Vamos Yo me pongo aquí, eh Y voy a tirar para abajo Y yo Va, cuando digáis Tres Una Dos Uno Uy, la torta me he dado Z conseguí Pero eso Huida conseguida Hay que tirar Oh, qué bonito es todo, tío A mí no me ha funcionado Porque estás tirando para abajo Tienes que tirar Hacia el fondo Como si te fueras a matar Ahí está Vale, aquí ahora Esto ya Sí que es Algo más Una cosa ¿Por qué no me has sabido Que Anirak ha conseguido Este logro? ¿Anirak? Es verdad ¿Anirak? ¿Anirak? No, no Yo no estaba aquí ¿What happened? Es imposible ¿Eh? Ay, ay, ay Que esto no miente Tú Pillo tía Pillo tía ¿Por qué no me lo ha dado El logro, tío? A ver Eh, ¿dónde se puede ver eso? En la T Se acabó Yo te lo he conseguido No, pero Ojo, espía Sigue Se acabó Atraviesa el portal de Lend Atraviesa el portal de Lend Pero no me ¿Dónde está el otro logro? Prosperidad Eh, no Lend, aquí Libera Ayuda, ayuda Muero, muero, muero Muero, muero Muero, muero Se es el escudo Se es el escudo todo el tiempo Escudo, tíos No usáis el escudo Para nada, ¿eh? Eh, pero Que no paran de venir Pero a ver Deja de mirarles Mira para arriba Increíble Pero que sigue mirándoles Dejan No dejan de venir Que yo no estoy mirando a nadie, tío Vale Mirad para arriba Ay Ahora es como no vienen Cago en la leche, tú Eh, recoge alimento Aliento de dragón En un frasco de cristal Se acabó de nuevo Vuelve a invocar un dragón Huye de la isla principal Eh ¿Qué? ¿Cuál es el que te han dado? El que os han dado Huida Conseguida Sí Huida Conseguida Huye de la isla principal No, no, a ti no te lo han dado No me lo han dado Lo tengo Lo tengo sin Sin color Ah, ya sé por qué Igual es, ¿eh? Eh ¿Tenéis vosotros La de Libera el end? Sí Yo no Y este la tampoco Solo yo Que es Es el que he matado El Pero Este ha sido al lado El de Huida Pero la cosa La cosa es Que Libera el end ¿Qué hacéis? La cosa es que Igual Claro Igual Si no Tienes Ese Logro No te dan el siguiente Porque es como una ramificación No sé si lo La picheta no tiene El de Libera el end ¿Y si le han dado el de Huida? Vale, pues no sé lo que pasa Ya Bueno, pues venga ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a por los barcos o qué? Sí Hay que poner primero aquí Para que no nos perdamos Que esta es la vuelta a casa, ¿eh? No podemos volver de otra forma ¿He cogido fruta? ¿Frutas? Sí Mira, cómete una Cómete una, David Ya voy Ay, me atacan Qué bien Si le damos con la espada esta Nos la esquiva Y dale Si le damos con la espada imaginaria esta Que ya te lo he entendido Pero si salta Es lo que quisiera Vale, vale Vale Vale, entonces No habéis crujido coordenadas de nada, ¿no? No, no sé qué está haciendo una chapuza aquí, Sergio Para llegar aquí, tío ¿Qué? Lo verás mal Para venir aquí Y para que esté esto señalado Vale, muy bien Coordenadas Coordenadas Menos 940 Menos 674 Vale, una cosa Entiendo que tenemos que conseguir 13 litras, ¿verdad? Sí Y de aquí nos salva nadie sin conseguir las 13 litras Bueno, yo me tengo que ir, ¿eh? Pero Me tengo que ir en una hora Así que espero Cogerlas antes Venga, vamos Nos separamos Coordenadas Yo prefiero que ir juntos, ¿eh? Yo prefiero que ir juntos Venga, pues vamos juntos Ahí surgió coordenadas Esa está en el Menos 900 Menos 670 Listo Vale Venga Es que una flecha Porque se queda aquí Vamos A por ellos Muy bien Menos 9 Ya está, solucionado Tío lo loco ¿Cuál es el otro? Menos 900, menos 670 Eso es Lo que ha dicho Sergio Cuatro frutas coral Cuidado con la fruta A ver si vais a comer la fruta Y vais a caer al vacío, ¿eh? Acordaos que tenéis una poción De caída de la venta Tenéis ender pearls ¿Me seguís? Sí, sí Vale Barco Vamos Qué rápido, chaval Vamos Me atacan Cuidado, Aníbal Aníbal, detrás Me atacan Ven para mí Me está pegando, tío ¿Está tirado? Sí Ven para adelante Aníbal, ven para atrás Tenemos que juntarnos Ya está Ahí está Lo tengo súper controlado Buah, qué guapada Un barco, ¿eh? Un barco aquí Sí, sí Hay barco Y hay la fortaleza Ahí está Hay Sulkers De esos, ¿eh? Sí, hay Sulkers Cuidadito, ¿eh? ¿Quién es Sulkers? Cuidadito Tenéis todos botín, ¿verdad? Sí Vale Yo no sé qué es un Sulkers, tío Esto es un Sulkers Uy, qué guapo Ah, bien Bien un Sulkers, ¿eh? Y hadas Que no te dé eso ¿Hadas? Sí Lo que está volando esto Tú, me cago en la leche Que nos dé, ¿eh? Tengo un caparazón El pavo ya ha cogido Y ya ha matado una Tengo un caparazón, ¿eh? Tú, tú, tú Que estoy flotando Tengo un caparazón ya, ¿eh? Que sí, que sí Si nos esperáis También cogemos todos Tengo dos A ver, que hay muchos Están aquí Que no puedo Que estoy Que me mato Uf, madre mía Intenta ayudarte No te veo Hay un Enderman Llegámosla, Daniel Ya está Vale, 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 vale Es que no sé dónde estás Ah, estás aquí Joder No sé dónde estás Y el tío ya estaba arriba del todo Joder, que pensaba que te estaba siguiendo El Enderman para arriba Y luego, este ha flotado Y se ha ido hasta arriba Eh, muy bien Muy bien Le acabo de cagar He atravesado el techo, David Madre mía La que se me está liando, tío La que se me está liando Aprovechar la levitación Pero qué levitación Que estoy Que estoy en el En el cielo ¿Qué haces en el cielo? Pues morir No, 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 no No, no, no La poción ¿Qué poción? Que la poción es para caída lenta Pues eso, por si te caes Uf Vale, vale, vale Bueno, esto no viene ni tan mal, eh Levitación Cinco Ocho Siete ¿Dónde estás? Muy bien Ocho Ocho Estoy aquí fuera Estoy aquí Me han dado, me han dado, me han dado Me han dado, me han dado Me han dado Me han dado Tengo ¿Qué te han dado, Sergio? Tengo No me ha dado nada La Zulker No me ha dado nada Me han dado Y estoy flotando, tío Si es que te puedes morir Por eso te estoy diciendo que tengáis cuidado Vale, me he conseguido meter debajo de un escalón, eh Con los Undercers Vale Eh, os digo una cosa Eh, estoy en lo más alto Como me den ahora Sí que me voy al cielo Uf Vale, yo me voy a quedar aquí quieto Viendo el tiempo pasar Vale Vamos pa' aquí Un segundo, eh Vengo ahora Qué rapidito Hemos conseguido Vale Te esperamos, Sergio Eh ¿Cómo vas? ¿David? He encontrado un Ender Chest Y un cofre Joder, qué suerte tienes, tío Métete Con la Ender Chest Métete debajo de un escalón Voy a mi Ender Chest Tengo caparazón de Zulker Vale, protección cuatro Va Bastante porquería el cofre Vale Yo no sé Yo tengo tres caparazones, eh Yo no tengo na' Yo tengo uno Y aquí hay un Ender Chest, chicos Cógelo ¿No tienes pico de toqueseda? No, lo tengo Ah, bueno, sí Luego lo cojo Pero si es que es elemental, querido Watson Sí que sí Que luego lo cojo ¿Dónde estás? Eh, aquí No sé No sé, Anía Que estoy flotando, tío A ver Voy a ir a Esta torre Va, te voy arriba O sea, tú estás abajo Sí, te voy encima de mí A ver, yo estoy matando a Zulkers Tengo caparazones varios ya Vale Lluvia Ay, que me mato Tengo tres caparazones Salud Vale, a ver Eh, se me lía Cuatro Tengo cuatro caparazones Eso que son dos cajas, ¿no? Ay Joder Que no Sí No, y al final me muero Ya Otro cofre Otro cofre Otro cofre Ya me ha vuelto a Un ender chest, ¿eh? Y un cofre Sí, yo creo que ese ya lo cogí yo No me ha dado otra vez No me da, tío ¿Qué pasa? Yo tengo cinco, eh Caparazones Vale Yo no No, pero bueno Con que tenga yo Mira, tengo seis Tengo para tres Zulkers ¿Pero por qué no me dan a mí, tío? Bueno No te preocupes Tenemos ya tres cajas Estoy matándolos con botín No me dan Vale Vamos a por las elitras Eh, no sé ¿Dónde estáis, tío? Te estoy viendo, Sergio Estamos siempre Mira, arriba del todo Mira Joder, ¿qué haces ahí, tío? ¿Cómo que qué hacemos? Pues conseguir las cosas Dime, David ¿Dónde está en tu... En la caja de enderman esta De ender chest ¿Qué has visto? Que te la... Te la pillo Está aquí ¿Qué suena? No sé Como que alguien entra y sale Vale, a ver Voy para abajo A ver, si estamos en un grupo que... Uf, mira, aquí hay Zulkers Ahí está aquí, Anirak Sube ¿Dónde estábamos? No puedo, eh Eh, se me acaba de liar Se me acaba de liar muchísimo ¿Voy? Eh, sí ¿Voy? Sí Ender chest y de todo hay aquí, eh Pero me están... Me están... No te veo No te veo Que estoy arriba del todo Mira, mira, mira Que estoy flotando Que no puedo hacer nada Me cago en la leche Me quieren dejar de matar los bichos esos, tío Qué asco de los Zulkers, tío ¿Quién se está muriendo? Yo estoy matando a un Zulkers Un Zulkers muerto Madre Me caí ¡Mandao! ¿Dónde están? Dale al Zulkers Si es que no los veo, tío No, no, no Con botín, con botín, con botín, con botín Ah, vale, perdona No la líes Vale, un Zulkers muerto Me he puesto en un tejecho, eh Vale Pues nada, chico Quería ver los cofres Y al final soy el único tonto que no los ve Pues toma, te dejo lo que había Dos diamantes y una montura Es lo que había en ese cofre Que sí, que llevo media hora Para llegar a los cofres Y no puedo Eh, lo comemos ahora ¿Eh? ¿Ya has visto lo que había? Sí, cógelo No, no, cógelo Si a mí me da igual Bueno, yo es que lo que pasa es que tengo ya Un stack con tres diamantes La montura te la coge esto O me la coge yo Coge, coge Ojo, estoy encima de esa torre, tío ¡Eh! Me has quitado el ender chest, tío Lo iba a meter junto ahí Ah, vale Ahora lo ponemos Si quiero llegar a Mira, te veo, David Esto es una liada, eh Está guapo Hay que andar con cuidado Sí, sí Yo tengo un cuidado, chaval ¿Pero vosotros sabéis dónde estamos? ¿Sabéis dónde están las alitras, por ejemplo? Sí Si venís a donde mí Vamos a por las alitras ya ¿Dónde estás? Estoy contigo Tienes que darte la vuelta, David Ahí Un segundo que me han llamado al timbre Venga ¡David! ¡Sergio! ¡No! ¡Sergio! ¡Está flotando! ¡Sergio está flotando! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Eh, eh, eh! ¡David! ¿Qué ha pasado? Joder, ¿qué ha pasado? Que no te pongas en AFK Que no te puedo decir, tío Un segundo Un segundo y justo le pega una shulker tú Pues menos mal Vale Un segundo, eh Venís Un segundo, eh Espérame un segundo Voy a dar un caso Vamos a venir para aquí No vamos a venir para allá Pero a ver si este capullo Deja de... De tal Hay shulkers ahí abajo ¡Eh, barco! ¡Es en el barco! Que sí, claro que es en el barco Si os estoy esperando Voy a tener una perla al barco, eh Voy a tener una perla al barco ¿Te la vas a jugar? Yo sí ¿Qué? Eso no ha llegado ¡Huja! ¡Vamos! ¡Eh, shulkers! ¡Mierda! ¡Shit! La podemos liar muy, muy, muy tochamente ¡Eh! Me ha dado, me ha dado Chicos, chicos Chicos Vale Chicos, las elitras A ver Dentro del barco ¡Ah, sí! ¡No! No, estos no son Las pillo, eh Las tengo Espera, que las quiero ver A ver ¡No veo! ¡Que no veo! A ver ¿Tiene que encontrar más barcos? Marco Sí Vale, pues venga Que las coja el Jerry Joder, el sheriff Me cago en tu leche Si yo estaba en el cofre ¿Me podéis dejar algún logro para mí? Que yo me las he tocado Por favor Que yo me las he tocado Vamos a ver Si te Si estoy cogiendo las aquí Y mira, otra vez Me viene a mí Me viene a mí No sé por qué El Marco también ¿Pero qué está pasando? Oye, oye, oye Una cosa Tengo que atender una cosa Listo, tres minutos Vale ¿Me das las alitras Para que me salte el logro? Ya me estoy rayando No sé si es que No soy No, y encima No he mirado Ni los Ni nada No eres apto, tío Para ser literal Me cago en la leche Ladrillos de piedra de Len Qué guapo No, y el pavo Que no me las da, eh No creas tú que No, no, no Toma, toma ¿Puedes poner Una mesa de crafteo, porfa? Pues no ¿No puedes porque no quieres? ¿O no puedes porque no puedes? Pues sí me da el logro Me la juego, chavales Toma Un regalo ¡Uuuh! 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 ¿Dónde está? Aquí No la veía ¿Cómo se hace? Es con cuatro, ¿no? Eh... Caparazón dos Caparazón ocho Cofre en el medio Ah, claro Hay que hacer un cofre Vale, vale Pues no lo puedo hacer ahora Si no, si eso ya es A no ser que tú también tengas caparazón No, no tengo 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 Tres caparazones Pues entonces puedes hacer uno Ah, con tres ya se puede hacer uno Claro Dos caparazones Un caparazón en el dos Y otro en el ocho Ah, de lujo Ah, pero espera Mira Vamos a guardar Claro, ahora podemos guardar Todas las cosas aquí Yo voy a guardar Las cajas en el cofre de En Los sulkers Pero es que haga el sulkers ya hechas Pues si las... Para no perderlas Eso es, eso es Poción de caída lenta Me las quedo Toma ¿Quieres tú las en litros, David? No Guardas en el cofre de En Por acaso Vale Lo guardamos aquí Con cohetes Vale Eh... Perlas también Un cofre Toma Toma un cofre, David Este cofre para ti Vale A ver A ver ¿Qué más puedo guardar? Es que tengo el cofre lleno, tío El cofre de En Lo tengo lleno ¿What? Un momento Ah, no, no Ah, claro, claro Se puede llenar Una caja de sulker Con cosas Y guardarla en el cofre de En Eso es Claro Muy bien Buah Está riquísimo Lo de las cajas sulker, tío Sí Esto voy a pillar, ¿vale? ¿Qué es esto? En la mesa de crafteo Que es que las guardo en el cofre de En Vale, ya estaría ¿Qué? Está muy guapa ¿Sabes que luego se pueden tintar? Sí Y se les puede poner también un nombre en el yunque Rollo, pues yo que sé Cohetes Y que sea solo para cohetes La caja sulker Claro, aquí lo bonito ahora sería Salir ya disparados con el Con los cohetes Con el cohete Oye ¿Te la juegas? Yo no sé si me la jugaría, ¿eh? Yo prefiero aprender un poco a andar Ya, ya Ya Pero que tampoco podríamos O sea, sale uno, ¿vale? Y los demás Hostia, ahora hace falta toque de seda Para coger esto, imagino, ¿no? Uh, curación instantánea 2 Curación instantánea 2 ¿Anirak? Dime, dime, perdona Que para coger a caja sulker Le hace falta un toque de seda, ¿no? Eh... Sí, claro ¿Seguro? Sí Pues rompela, porfa Con toque de seda Vale No hace falta, ¿eh, David? Joder No, es con el... Solamente es la de Ender Hola Si le pones encima de la caja de sulker Te dice lo que tienes dentro Sí Eh... Sí Y le puedes cambiar el nombre No sé si te había dicho Sí, me ha dicho Porque no te dice todo lo que tienes dentro, ¿eh? Te dices hablando un poquito Mira, aquí hay una sulker Aquí No sé si la ves Claro, ahí puede estar Bueno, rompemos un poco Vale ¿Las varas estas del Ender que son? Las varas del End Sí Vara del Ender Ah, están guapísimas, ¿no? Para adornar No sé si la ves No sé si la ves